Si no hubiera sido por el Señor, por sus beneficios, su protección Yo no entendería ese gran amor, de mi Jesucristo, mi Salvador Mi alma estaría perdida, si no hubiera sido por el Señor No disfrutaría la vida, si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor, por sus beneficios, su protección Yo no entendería ese gran amor, de mi Jesucristo, mi Salvador Mi alma estaría perdida, si no hubiera sido por el Señor No disfrutaría la vida, si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor, por sus beneficios, su protección Yo no entendería ese gran amor, de mi Jesucristo, mi Salvador Mi alma estaría perdida, si no hubiera sido por el Señor No disfrutaría la vida, si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor, por sus beneficios, su protección Yo no entendería ese gran amor, de mi Jesucristo, mi Salvador Mi alma estaría perdida, si no hubiera sido por el Señor No disfrutaría la vida, si no hubiera sido por el Señor De mi Jesucristo, mi Punkte, si no hubiera sido por el Señor